El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Viernes, mayo 17 No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Entonces, si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Dios soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Juan 14, versículos del 1 al 6 San Juan Diego Radio El Mensajero de María specifica as becomes un gran poza del discipline. Dios sí ha sido un gran poza del 근데 al peido así, es un gran poza delhingya. Dios mío, elsa de ronds y vivió at cleanup. Gracias.